Hola a todos en todo el mundo. Es un gusto con ustedes. Soy Raj Kumar, presidente y editor en jefe de DevEx, y es un gusto pasar tiempo con ustedes hablando del empoderamiento económico de la mujer. Vamos a tener excelentes conversaciones. Vamos a ir de parte de diversos líderes. Y este momento es muy apropiado porque solo faltan unos meses para llegar al punto medio de los objetivos de desarrollo sostenible. Y las cosas no se ven muy bien, que digamos. Al principio de la era de los ODS hubo muchos avances en distintas áreas, pero la pandemia realmente ha causado que las cosas retrocedan. Tenemos que ver, por ejemplo, íbamos a trabajar sobre la manera en que las mujeres eran tratadas y si eran tratadas con igualdad. Y sabemos que esto no ha ocurrido. Estamos lejos de eso. Nos queda mucho por hacer. Y la pandemia es lo opuesto de manifiesto. Las mujeres tienen que escoger entre las tareas de cuidado en el hogar, el empleo. Hemos visto países con una gran cantidad de mujeres en el sector informal que perdieron sus medios de ganarse la vida durante las medidas de confinamiento. La pandemia ha sido especialmente dura para las mujeres. Estamos entrando a un nuevo momento. La pandemia continúa. Es peor en algunos lugares que en otros. Tenemos que pensar entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora? Nos quedan solo siete años y medio antes de llegar al periodo de los ODS que concluye en 2030. Hoy vamos a hablar acerca de qué estamos haciendo con las leyes y la normativa. ¿Cómo se ve este contexto? Vemos que este es el octavo año en que tenemos el estudio sobre las mujeres, los negocios y la ley para medir cómo están funcionando en este sentido los países, 190 países, cómo está avanzando o no la igualdad entre hombres y mujeres. Vamos a ver más detalles sobre esto. Ese es el tema central que vamos a tratar hoy. Y la persona que va a dar el puntapié inicial es alguien que todos ustedes conocen por su liderazgo en estos temas y la han escuchado en el pasado porque es la la promotora especial para el secretario general de las Naciones Unidas para el financiamiento inclusivo para el desarrollo, la reina máxima de Holanda. Damas y caballeros, es un honor estar con ustedes hoy. Los servicios financieros son un medio para un fin. Brindan a las personas las herramientas necesarias para responder a shocks económicos y para crear mejores futuros para sus familias. Estoy agradecida por el enorme progreso que hemos tenido desde 2010. Más de 1,2 mil millones de personas han tenido acceso a servicios financieros y por lo tanto tienen la posibilidad de transformar sus vidas. Pero las oportunidades no están distribuidas de manera uniforme en la mayoría de los países. Las mujeres se enfrentan más barreras que los hombres. Esta disparidad ha sido empeorada por la pandemia de la COVID-19. Una y otra vez veo que la inclusión financiera es insuficiente si no está respaldada por políticas que den a las mujeres oportunidades económicas igualitarias. Por ejemplo, ¿un hombre y una mujer pueden tener los mismos trabajos? ¿Puede la mujer ser propietaria de tierras o firmar un contrato? Muy a menudo la respuesta es que no. En el mundo, las mujeres solo tienen tres cuartos de los derechos jurídicos de los que gozan los hombres. Las mujeres en 86 países no pueden legalmente hacer los mismos trabajos que los hombres. En consecuencia, estamos desaprovechando nuestro pleno potencial económico. La publicación de 2022 de las mujeres, los negocios y la ley deja esto muy en claro. Las barreras para el desarrollo de la mujer afectan la productividad y medios de sustento de las mujeres. Estas restricciones tienen impacto en casi 2.000 millones de mujeres en todo el mundo. Esta desigualdad no es solo injusta. Además, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de los negocios. McKenzie estima que alcanzar una participación igualitaria de la fuerza laboral brindaría una cantidad adicional de 28 billones de dólares para el PIB mundial para 2025. Tenemos muy buenos ejemplos de países que han tomado medidas concretas. Las mujeres en Gabón hoy tienen el derecho igualitario a ser propietarias de propiedad como sus maridos. Egipto hizo que fuera ilegal para las instituciones financieras el discriminar en función del género. Y Pakistán ha eliminado las restricciones a las mujeres en cuanto a trabajar por la noche. También la tecnología nos da nuevas oportunidades para salvar las barreras tradicionales que enfrentan las mujeres. Las plataformas digitales y los mercados en línea pueden ayudar a las pymes, propiedad de mujeres, a llegar a nuevos mercados y a crecer. Si bien la tecnología es parte de la solución no es una panacea. Debemos considerar la gran brecha digital en el género también. Por ejemplo, aún hay 234 millones menos de mujeres con internet móvil que hombres. Entonces, una conectividad digital asequible, el brindar educación digital, las salvaguardias como la protección del consumidor son necesarios para que la tecnología sirva para las mujeres. En el futuro insto a los formuladores de políticas a ver en profundidad las conclusiones de este gran informe, a identificar las deficiencias, priorizar esta agenda y acelerar las reformas. Debemos abordar los riesgos jurídicos contra la mujer en cuanto al acceso al crédito, la firma de contratos y el registro de los negocios. El sector privado también puede desempeñar un papel muy importante. Es importante que más mujeres sean parte de las cadenas de suministro clave como proveedoras, empleadas, consumidoras o emprendedoras. Esto impulsará la inclusión, la innovación y mejorará las utilidades. Es importante que todos nos comprometamos a dar seguimiento al ritmo de las reformas y su instrumentación. Felicitaciones al equipo del Banco Mundial por este importante informe. Ahora es el momento de poner manos a la obra y crear un futuro brillante para las mujeres del mundo. Por las mujeres, por sus hijos, sus comunidades y por todas nuestras economías. Bueno, esa fue una llamada a la acción fantástica que guiará la conversación de hoy. Ahora me gustaría dar la palabra a Carmen Reinhardt, todos que la conocen y probablemente sepan su departamento, que es el departamento que prepara esta publicación. Carmen, adelante. Y su micrófono está apagado, no la escuchamos. Muchas gracias y muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy para el lanzamiento del informe de las mujeres, los negocios y la ley 2022. Hace 10 años, el Banco Mundial publicó un informe de desarrollo mundial que se centró en el género. Vimos que las vidas de las mujeres y las niñas habían mejorado a través de los años, pero no se había hecho demasiado para garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades. Estamos entrando al tercer año de una pandemia mundial de esas que ocurren una vez en un siglo. No solo sigue la tarea sin concluir, sino que además estamos viendo retrocesos. Vemos estos retrocesos y eso es un reto en adelante. Las mujeres, se han visto afectadas de manera desproporcionada por la crisis debido a que ya eran más vulnerables desde antes de la crisis. Ya sabemos, últimas en llegar, primeras en salir. Los datos recientes del Banco Mundial sobre del informe de prosperidad compartida muestran un aumento en la pobreza mundial que se concentran en particular entre las mujeres. Muchos de los nuevos pobres identificados probablemente vivan en contextos urbanos, participen en la prestación de servicios en el sector informal y tal vez sean mejor educados que quienes sufren mejor educados que quienes sufren pobreza crónica. Pero desproporcionadamente estos nuevos pobres serán mujeres. Esto realmente hace que debamos considerar soluciones eficaces y duraderas. Y un buen punto es mostrar cuán discriminatorio, de qué manera las leyes discriminatorias pueden impedir que las mujeres contribuyan a la economía. El informe. El informe argumenta en pro de reformas necesarias, reformas jurídicas que procuren alcanzar la igualdad de género. Es el informe de 2022. Es el octavo informe de esta serie y cubre 190 países. Y procura mostrarnos un mundo más próspero y más igualitario hacia adelante. Sea que se trate de una joven que tiene su primer trabajo o una madre que está tratando de equilibrar su trabajo con el cuidado de sus hijos. Una mujer que está lista para jubilarse. Los indicadores del informe muestran de qué manera las leyes pueden tener un efecto sobre las mujeres en cada una de las etapas de su vida. Ya sea que estén trabajando en el sector formal o informal. Este año nos complace señalar que el informe también considera el tema del cuidado de los niños y el cómo salvar la brecha entre las leyes en papel y la instrumentación de esas leyes. En otras palabras, esto nos da un punto inicial importante para pasar a lo que es de jure a lo que debería ser de facto y ver la manera en que las leyes pueden tener un impacto para impactar a las mujeres en su trabajo diario. Ambos son componentes críticos, la ley y la práctica a fin de reducir la brecha de género. El informe concluye que la cantidad de mujeres en 95 países no hay paga igualitaria obligatoria por el mismo trabajo. Solo 12 países ponen a las mujeres en igualdad de derechos con respecto a los hombres en todas las áreas medidas. Como dijimos antes, lamentablemente hemos tenido, hemos visto retrocesos al menos en lo que respecta a la práctica. Y por eso el ritmo de la reforma debe avanzar. En el último año, 23 países han hecho la introducción de reglamentos y leyes para empoderar a las mujeres, para su crecimiento, estableciendo un ejemplo con sus padres. Hay nuevas leyes con nuevos beneficios para los padres que trabajan, padres y madres, mejorando la igualdad de género en el trabajo. Las regiones que están más rezagadas son el Medio Oriente, el Norte de África y la África Subsahariana. Estas regiones, sin embargo, han instituido las leyes con cambios más positivos. Los países que mejoraron más en el índice de este año fueron Gabón, con reformas amplias en el Código Civil y promulgando una ley eliminando la violencia contra las mujeres. O respecto de la eliminación de la violencia contra las mujeres, tenemos hoy a Madame Damas, que es la ministra de Justicia del Gabón, que nos hablará más de estos cambios de gran impacto. No sé si la ministra está aquí con nosotros. Espero que sí. Y países como Gabón son los que van a tener los beneficios en la priorización de la igualdad. El informe muestra que mujeres con leyes más igualitarias hacen que las mujeres tengan salarios más altos, más igualdad. Así se crea una economía más abierta, con más oportunidades para abrir posiciones a nivel de alta gerencia. Por ejemplo, los datos muestran que la recuperación inclusiva empieza con leyes inclusivas, incentivando el trabajo a las mujeres, empoderándolas y fortaleciendo de esa forma las comunidades de las que vienen y sus economías, sobre todo cuando enfrentan desafíos, como los desafíos que hemos enfrentado estos últimos años. Hay mucho trabajo que hacer y los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, el sector privado, y todos tendrán que trabajar para alcanzar estas metas. Los recursos están a disposición en el Banco Mundial para acelerar la igualdad, la iniciativa de igualdad. Y el 8 de marzo tendremos una publicación con datos, 50 años de mujeres en negocios y el derecho, Women in Business and the Law. Este es un nuevo recurso público. Gracias por estar aquí para hablar de este tema. Les invito a leer el informe, diseminar sus hallazgos. Y para los que tienen el poder de promulgar leyes, les insto a que eliminen leyes discriminatorias y hagan reformas para alcanzar igualdad de género. Las economías, las sociedades van a beneficiarse de manera enorme de estos cambios. Gracias y espero con mucha anticipación trabajar con ustedes para acelerar la igualdad de género. Gracias, Carmen. Vamos a hacer una prueba a ver si prestaron la atención. Hay un quiz en nuestra plataforma. Y las respuestas de ese quiz, de esta pruebita, están en lo que usted nos dijo, hablando de disparidades en el ambiente regulatorio. Hemos oído de los hallazgos en el informe. Si ahora tenemos a Thea, que es directora del programa de proyecto Mujeres, Empresas y Derechos, le damos la palabra. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo a los millares de personas que dieron tiempo y conocimiento contestando el formulario, dando sus conocimientos. Sin eso no estaríamos hoy aquí hablando de los efectos malos, terribles de la discriminación. Es chocante que hayan tantas leyes discriminatorias en el mundo que no le permitan a las mujeres abrir negocios. Hoy, primero de marzo, es el día que celebramos a las mujeres. Pregunto, ¿cuántas mujeres en el mundo no tienen acceso a oportunidades económicas iguales? La respuesta puede chocarlos. Más de 2.000 millones de mujeres. Prácticamente todas las mujeres en edad de trabajar. El potencial económico no está siendo utilizado cuando la mitad de la población no participa. También reconozco las dificultades que enfrenta el mundo en este momento. La guerra, el deslocamiento, el cambio climático, el desplazamiento, la pandemia afectan a tantos. Las crisis nunca son neutras en términos de género y las mujeres han sido afectadas de manera desproporcional por las realidades de este mundo cambiante. Un motivo para esto es que empiezan ya esta embestanja en el mundo. Las leyes discriminatorias hacen con que las mujeres no tengan las mismas reglas del juego. Amenazan su seguridad económica y la seguridad económica de los países y de sus comunidades. La igualdad de género es esencial para poder alcanzar las metas de desarrollo y para el crecimiento económico. Este año, nuestro informe 2022 es parte de nuestra iniciativa, construyendo en 10 años de esfuerzo desde 2012. Avanzamos, pero es lento. Los hallazgos confirman este mensaje. El informe actualiza los datos mostrando donde geográficamente hay reformas y donde hay brechas. Hay dos nuevas áreas que incluimos en marco legal para el cuidado de niños y prácticas legales. La igualdad de género hace sentido económico. Es importante acelerar la igualdad. En 10 años no llegamos al punto que queremos llegar por más de una década. Tratamos de identificar dónde es que las leyes evitan que las mujeres contribuyen a la economía, a los empleos. Los datos estudiaron ocho áreas mostrando oportunidades para reformas en 190 economías en el mundo. Una mujer de 25 años que empieza a trabajar, una madre que tiene que equilibrar el cuidado de los niños con el trabajo, una mujer que está por jubilarse. Durante toda su vida las leyes las afectan. Este año vimos que en todo el mundo las mujeres solo tienen tres cuartos de los derechos de los hombres. El promedio es 76,5 de 100. Hay discriminación en 95 países. Las mujeres no tienen igualdad de salarios. En 46 países no están protegidas contra acoso sexual en el trabajo. 86 países no han cerrado, tienen todavía puertas cerradas para el empleo de las mujeres. Hay solo tres países que tienen la misma vacación paga para padres y madres. La desigualdad hace con que haya una brecha salarial que es de dos tercios el de los hombres. Cerrar la brecha puede agregar 130 mil millones de dólares a la economía mundial, equivalente a dos veces el PIB mundial. En 12 países del mundo vemos 100% de mujeres mostrando igualdad entre mujeres y hombres. Esto significa que las otras 178 economías tienen brechas jurídicas que tienen que cerrar y dar oportunidades a 2.400 millones de mujeres. Estamos avanzando lentamente. Es un momento difícil para todos los países. Sin embargo, a pesar de la pandemia, 23 países en todas las regiones promulgaron reformas para aumentar la igualdad de género en 2021. Muchas de las leyes son las que están en las áreas más necesarias. Más beneficios para padres y madres que trabajan, mejorando las condiciones del local de trabajo. Los países reconocen la necesidad de compartir el cuidado de los niños. Geográficamente, las reformas principales están en el Medio Oriente y África subsahariana, donde se necesitaba más. Por ejemplo, Bahrain ha seguido trabajando, como lo ha hecho en los últimos tres años, obligando a reunión igual para el trabajo igual. En Líbano hay leyes contra el acoso sexual. Y Egipto promulgó ley contra la violencia doméstica. Pero la mayor reforma se dio en Gabón. Ya hemos oído un poco sobre eso. Carmen lo mencionó y esperamos saber más. Las reformas promulgadas por Gabón pasaron de 27,5% de participación de las mujeres a 87% este año. Nos gustaría que esto pasara en más países del mundo. Debemos oír al respecto de cómo estos cambios se dieron. La ministra Danmark nos hablará. Es un ejemplo del cual todos podemos aprender. Sin duda, Gabón y otros países verán los beneficios de priorizar la igualdad de género. Las investigaciones muestran que más igualdad, más mujeres trabajando, salarios más altos, más mujeres empresarias. Este aumento, este empoderamiento de las mujeres se traduce en crecimiento económico, porque sabemos que lo que funciona para las mujeres funciona para la economía. También debemos seguir explorando la relación que existe entre derechos a las mujeres y resultados económicos. La igualdad y enfatizando la igualdad en todas las áreas del mundo. Nuestro informe exponde su investigación a áreas de cuidado de niños, implementación de la ley. Cuidar a los niños no debe ser tratado como algo que deben hacer las mujeres. Es esencial en una sociedad inclusiva. Los datos en este sector muestran los marcos jurídicos sobre disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios. Es claro, esto debe ser una prioridad para tener mejores resultados para las mujeres, los niños y la economía como un todo. Los servicios de cuidado de los niños tienen que estar disponibles, pero también ser accesibles y de buena calidad. Y hay falta de políticas adecuadas que rijan el cuidado de los niños de calidad en el mundo. Y esto debe cambiar. La implementación y el hacer cumplir la ley son barreras cruciales a la igualdad de género. No solo queremos ver una ley que diga igualdad de salario, sino que las mujeres reciban salarios iguales por trabajos iguales. Un ejercicio piloto de 26 países muestra la brecha entre la ley y la práctica. Escribir leyes no es suficiente para asegurar igualdad de género. Como ven, hay mucho trabajo que hacer todavía para alcanzar igualdad de género. Hay avances, pero debemos acelerar el ritmo. Hay gran variación en las leyes a través de las regiones y dentro de las regiones. Todas las regiones tienen ejemplos en la economía desde el momento en que fueron promulgadas buenas leyes de igualdad de género. Los países pueden ver a los vecinos para inspirarse en sus éxitos. En los últimos años, si aprendimos algo, es que no podemos esperar para tornar esto una prioridad. La necesidad es urgente. La pandemia lo ha demostrado. Y otros desafíos muestran la desigualdad de género en el mundo. Y los datos muestran una caída mayor en los empleos de mujeres que en los hombres. Las brechas salariales aumentaron. Y las mujeres van a salir del trabajo, salir de sus posiciones y pasar por violencia doméstica. La pandemia también afectó a la fuerza laboral en las áreas urbanas, afectando a las mujeres sobre todos. Los datos, sin embargo, muestran que algunas mujeres se adaptaron más rápidamente a las plataformas digitales. El acceso a los teléfonos celulares, la internet, son cruciales para que las mujeres empiecen nuevos negocios, descubran nuevos mercados y encuentran nuevos empleos. Reformar las leyes debe ser una prioridad con medidas para que sea posible recuperarse del shock creado por la crisis. Alcanzar igualdad de género exige un esfuerzo del gobierno, sociedad civil, organizaciones internacionales y sector privado. Pero las reformas legales y regulatorias son un catalizador para mejorar la vida de las mujeres, de sus familias, de sus comunidades. Este informe está pronto para ayudar en este esfuerzo, celebrando el avance alcanzado, enfatizando oportunidades para el cambio positivo. Con más información, incluyendo 50 años de datos y resultados específicos en los países, visiten nuestro website www.wobank.org. Descarguen el informe para ver cómo juntos podemos acelerar la igualdad, cómo será el mundo de aquí a 10 años. Con esto, agradezco a nuestros socios y gracias por agradecer. Raj, le paso la palabra. Gracias y espero aprender de la excelente discusión. Muchísimas gracias, Trea, por esta gran conversación. Ahora damos la bienvenida a nuestros panelistas, Jamila Belabidi, de Procter & Gamble, también Henriette Kolb, de la CFI. Esperamos que se nos una pronto la ministra de Justicia de Gabón, la honorable Lynn Antonelland de Beth Damas. Y contamos con nosotros a Greta Bull, que es la directora de Empoderamiento Económico de la Fundación Gates. Es un gusto estar con todos ustedes. Voy a empezar con una pregunta para Greta. Recuerdo un evento en Copenhague. Sé que la Fundación está trabajando en estos temas y decidieron invertir en los datos para que pudiéramos entender mejor algunos de los retos. ¿Cómo ve el momento en que estamos hoy? ¿Cómo priorizan los diversos temas en cuanto al empoderamiento de la mujer? ¿De qué manera considera la Fundación esto? Muchísimas gracias, Raj. Y buenos días a todos. Es un honor estar aquí. Y estamos muy complacidos de apoyar este informe todos los años. Es un gusto ver el informe que han publicado esta semana. Tal como dijo en la Fundación, nosotros creemos que todas las vidas tienen el mismo valor. Pero está clarísimo que hoy, sin importar dónde estemos en el mundo, esto no se da en la realidad. Por eso es que vemos que la situación es más difícil en algunos, y la situación es más difícil en algunos lugares que en otros. Vemos que en muchas comunidades del mundo, las mujeres no tienen agencias sobre sus propias vidas. Y esas desigualdades pueden tener que ver con barreras estructurales, políticas, legislación, la restricción a ser propietarias de tierras o propiedades. Y también hay barreras intangibles, como normas culturales y expectativas sobre el rol de la mujer como personas responsables por el trabajo dentro del hogar. El informe menciona esto, y las leyes son un elemento fundamental, pero tenemos que tener en cuenta estas otras barreras más intangibles y culturales que están arraigadas en las sociedades. Entonces, la Fundación está comprometida con la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Nosotros estamos usando la lente del género de manera transversal en todo lo que hacemos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la erradicación de la poliomielitis, lo que tiene que ver con VIH. Nosotros estamos formulando nuestro trabajo en cuanto a la capacidad de la mujer de obtener ingresos y administrarlos. Trabajamos en cuatro áreas, política pública, estamos trabajando para tener datos desagregados por género y otros tipos de datos que pueden permitir a los formuladores de políticas a generar medidas que apoyen a las mujeres. Además, tenemos otras alianzas con el banco para apoyar el tener datos desagregados por sexo. Además, el aumentar el acceso de la mujer a los recursos sea productivo, accesos a activos productivos, sea financiamiento. Esto tiene que ver con desarrollar también la confianza para usar herramientas de manera eficaz. Y también tiene que ver con el hecho de que las mujeres puedan tener uso de su propio tiempo, de la manera en que desean, porque las mujeres dedican muchísimo tiempo a las tareas del hogar, el cuidado de los niños y todo este trabajo sin paga. Queremos ver cómo maximizar el empoderamiento de la mujer. Tenemos un acuerdo con el banco para un servicio que apuntará a brindar mayores posibilidades de cuidado de niños. Nosotros hemos visto cambios con la pandemia, vemos que estamos avanzando hacia el plano digital en las empresas. También vemos que hay mujeres que pueden trabajar con microemprendimientos o pymes en el plano digital. Y también estamos trabajando en distintos programas de este tipo, también mejorando el acceso de las mujeres a las cadenas de valor. Otra área que estamos considerando con seriedad es lo que tiene que ver con las normas sociales. No es suficiente con cambiar la ley, tenemos que pensar acerca de las normas sociales. También recuerdo una colega de Kenia que me decía, cambiamos las leyes en Kenia para que las mujeres puedan ser propietarias de tierras, pero eso no ha generado que las mujeres sean propietarias de tierras. El informa trata de ver también esta brecha entre las leyes y la instrumentación de esos derechos en el terreno. Eso requerirá paciencia y un entendimiento de los contextos nacionales. Pero será necesario que trabajemos de consumo para que ese cambio ocurra en el terreno. La pandemia ha afectado más a las mujeres que a los hombres y tenemos mucho trabajo por hacer para recuperar el terreno perdido y realmente redoblar los esfuerzos para seguir haciendo lo que estábamos haciendo antes de la pandemia. Voy a hacer una pausa y vamos a los otros panelistas. Ahora esta es una buena manera de empezar. A quienes nos están siguiendo, quería decirles que si tienen preguntas, por favor las incluyan en la función de chat. Uno de los temas que mencionó Greta es el cuidado de los niños y esta es una de las áreas donde tenemos que ver las normas sociales. ¿De qué manera ven el cuidado de los niños como parte de este panorama? ¿De qué manera? ¿Qué están haciendo? ¿Qué está funcionando en este frente? Muchas gracias, Raj. Gracias a todos ustedes que están aquí. En primer lugar, espero que ustedes y sus seres queridos estén seguros. Y con salud. Y quiero felicitar a Thea y al equipo por el excelente informe. Es tan inspirador. Ven que han podido hacerlo en un periodo más corto, inclusive, que en el pasado. Algo muy importante es considerar los ocho indicadores que señala el informe, que son fundamentales para lo que tiene que ver con el trabajo que hacemos en la CFI, porque esto tiene que ver con las barreras que enfrentan las mujeres para ingresar al sector privado, sea en el liderazgo, en la cadena de suministro, como consumidoras, en la comunidad. Este informe tiene impacto y es de suma utilidad para nosotros cuando nosotros trabajamos en pro de la igualdad de género en el sector privado. Es un gusto ver que este informe hace énfasis también en lo que tiene que ver con el cuidado de los niños. El informe muestra que tenemos que considerar el cuidado de los niños desde las perspectivas del sector público, privado y de la sociedad. Tal vez brindando el cuidado de los niños desde el sector privado no sea suficiente. Hay que tenerlo en un conjunto de servicios y reformas jurídicas. Por ejemplo, la licencia por maternidad-paternidad. Vemos que esta es una de las reformas que se aceleró durante la pandemia, pero vemos que esta es un área donde tenemos que acelerar nuestros avances. Tal vez algunos de ustedes se preguntan por qué el tema del cuidado de los niños es tan importante para la CFI. Nosotros trabajamos desde hace décadas para mejorar el acceso al empleo de la mujer. Nosotros queremos cambiar las cosas cuando estamos invirtiendo en mercados emergentes, no simplemente hacer un copiar y pegar. Y algo que vemos con claridad una y otra vez es la injusta distribución del cuidado de los niños y del trabajo en el hogar sin paga. Por eso, incluso antes de la pandemia en 2017, empezamos a trabajar con empresas y clientes del mundo, más de mil empresas, y pensamos en cuál era el argumento comercial para que las empresas inviertan el cuidado de los niños. Nosotros tuvimos nuestro programa y trabajamos a nivel de los diversos países. Vimos que la situación es muy distinta de un país a otro. Nosotros vimos que el denominador común en cada uno de los lugares es que hay un argumento empresarial para brindar estos servicios de cuidado de los niños en las empresas. Hay más productividad, hay más creatividad. Quedó muy claro que el sector privado tiene un interés intrínseco en preguntarse Bueno, ¿qué es lo que quieren los empleados de parte de la empresa en cuanto al cuidado de los niños? Nosotros trabajamos con diversas organizaciones del mundo y con expertos en la infancia para ver de qué manera abordar este tema. Porque las empresas no se dedican a brindar estos servicios de cuidado de los niños. Entonces, ¿cómo pueden las empresas hacer esto? Brindar estos cuidados de niños de manera segura y regulada. Las empresas no estaban tan convencidas. Pero entonces, en colaboración con esta publicación, vimos qué países estaban haciendo que fuera obligatorio que las empresas brindaran servicios de cuidado de los niños. Y este fue el caso en 28 países. Entonces, hay mucha normativa en cuanto a la cantidad de empleados. Pero si uno llega a una cierta cantidad de empleadas, mujeres o de total de empleados, tienen que brindar servicios de cuidado de los niños, la empresa. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una instalación en la empresa o en otro sitio. Nosotros, entonces, generamos una serie de soluciones y oportunidades y esperamos poder mantener conversaciones con todos ustedes para seguir trabajando y generando la capacidad del sector privado para que no trabaje por sí solo. Tienen que trabajar con los gobiernos. Esto va a ser esencial para generar estas alianzas públicas, público-privadas. Tiene que ser del sector privado, pero con el apoyo del sector público. Y les voy a dar un ejemplo concreto. La semana pasada, una colega de Papua, Nueva Guinea, un lugar donde las mujeres sufren violencia de género, no tienen mucha representación en el sector privado con respecto a la representación de los hombres. Y escuchamos de parte de uno de nuestros clientes que habían recibido una certificación de igualdad de género. Ellos reconocieron que como una empresa de servicios de minería, tenían que hacer más para brindar estos servicios. Y abrieron instalaciones que están brindando servicios a 80 niños de los empleados. Nosotros tenemos que además asegurarnos de pensar en soluciones que involucren a las comunidades, que involucren a las personas en el trabajo formal o informal, para que no haya servicios de cuidados de los niños de primera, segunda y tercera clase. Ese no debería ser nunca el caso. Nosotros abordamos con interés ver de qué manera podemos seguir trabajando esto en asociación con ustedes. Ese es un excelente ejemplo y me hace pensar en esta idea de la economía del cuidado. Nosotros vemos los servicios financieros que reciben respaldo. Pero tal vez, a veces el argumento empresarial no es suficiente para que las empresas brinden estos servicios, pero tal vez uno pueda plantearlo desde otras perspectivas. Procter & Gamble es una de las empresas más grandes del mundo. Tiene enormes cadenas de suministro. Por eso voy a preguntar ahora a Yamila Velabidi. Ustedes piensan de la perspectiva de cómo asegurar que tienen diversidad en su cadena de suministro. ¿Hay un argumento empresarial o esto tiene más que ver con lo que tiene que ver con gobernanza, cuestiones sociales y medio ambiente? ¿Cómo lo ven? Muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación para celebrar este octavo informe. Ya se dijo mucho, pero me gustaría decir y recordar a todos que el centro es un socio poderoso para las mujeres empresarias, empleadas y consumidoras. Entonces, piensen en el sector privado como un catalizador, como un modelo para cambio y sin involucrar de manera integral al sector privado, sin su acción, la igualdad de género, tal vez la brecha nunca se cierre. En último año, esto amenaza alcanzar los ODS. Por ese motivo, asegúrense que el sector privado sea parte del diálogo desde el inicio, en la fase de diseño y en relación a las actividades y cómo pensamos sobre ellas. Creo que este es un hito. El sector privado se está transformando. Las intervenciones van más allá del papel de las ODS en general. La igualdad de género es una estrategia de negocios. Lo oímos porque es una oportunidad de crecimiento para el negocio. Por eso, hoy es parte integral de los planes de negocio. Pero piensen en esto como algo integrado en los negocios. No es algo que se agrega, es intencional. Y con la igualdad de género tenemos el empadramiento económico de las mujeres. Y esto es una parte muy importante. Tiene un papel interno, pero también externo en la cadena de suministro. Voy a empezar con eso ya que fue su pregunta. En PNG tenemos un programa holístico de empoderación de las mujeres para apoyar a las empresarias. Y lo hicimos en cuatro áreas específicas. Donde sabemos que podemos tener impacto. Y para asegurarnos que esas mujeres participen de la economía. Entonces vimos la cadena de valor como un todo. Y los componentes son la cadena de suministro primero. Que, como oímos, tiene que ver con agregar más mujeres empresarias. Pero también tiene que ver con la forma en que permitimos, propiciamos o inspiramos a nuestros socios en los negocios. Para que también hagan cambios en sus mundos. Y adopten las prácticas adecuadas para integrar a las mujeres. Y esto es uno de los programas más grandes que tenemos. Contamos en el involucramiento de nuestros grandes suministradores. Somos una empresa grande y trabajamos con empresas grandes. Entonces podemos crear un efecto que se transforma y que es en escala hacia todos. Es un área que no es obvia para todos apalancar el poder de compra de las empresas. Se usa poco. Poco se entiende. Aquí también queremos impulsar. Queremos ayudar. Precisamos de apoyo de todos los actores públicos, sector privado, todos. El segundo pilar de nuestra intervención en nuestro programa de empoderamiento de las mujeres es la cadena creativa. Somos uno de los principales del sector de avisos del mundo. Entonces, poca representación de las mujeres en papel es clave. Queremos cambiar. Nos comprometimos a tener 50% de nuestros avisos de los sectores que estén liderados por mujeres, asegurándonos que la representación es igual y ofrecemos oportunidades iguales para las mujeres. El tercer foco es nuestra cadena de innovación. La innovación es vital para cualquier empresa y para nosotros más. Aquí queremos apoyar a las startups lideradas por las mujeres, fundadoras, creadoras, mujeres, como ayudarlas a hacer crecer sus negocios con programas aceleradores, con mentorías, donaciones y otras cosas. Y finalmente, el cuarto pilar en donde intervenimos es la cadena de ventas. Nosotros pudimos de la importancia de apalancar plataformas digitales para permitir con que las mujeres empresarias puedan vender. Y esto es lo que estamos haciendo, integrar cada vez más mujeres empresarias a nuestros canales de distribución. Les estamos equipando con capacidades empresariales de venta para que puedan ser mantenidas con el tiempo. Es un enfoque holístico, pero debo decir algunas cosas. El compromiso y su importancia. Solo conseguimos lo que medimos. Entonces, en el foro de generación de igualdad en junio, anunciamos nuestro compromiso de 10.000 millones de dólares hasta el 2025 con empresas de mujeres. Y creo que todas las mujeres, todo el sector privado debería trabajar en este sentido. Luego, la importancia de no mirar solamente la propiedad de las mujeres. Esto es fundamental. Dar espacio en la cadena de suministro a los grupos subrepresentados. Mujeres dueñas de empresas para que crezca su número. Pero también empoderar a las empleadas de las grandes empresas o empresas no tan grandes. Ser curiosos de cómo los suministradores están representando a las mujeres en sus propios organigramas. Creo que si no, es fácil verificar. Bueno, hicimos esto, pero cuando uno mira la empresa adentro de la empresa, no tienen la diversidad que uno querría tener. Es un enfoque holístico en relación a la igualdad. Quiero decir que usted mencionó algo que está en el informe que tiene que ver no solamente con promulgar una ley o un reglamento. Y usted dio un ejemplo de Kenia, donde las mujeres pueden tener tierras, pero no hay ejemplos en la vida real. ¿Cuál es la tensión? Y ahora que el informe focaliza esto, ¿cuánta atención debemos dar a la implementación versus las leyes que son promulgadas? Excelente pregunta, Raj. Nosotros estamos trabajando con eso porque cambiar la ley es tangible. Cambiar las normas sociales es intangible y difícil de alcanzar. Pero es crucial. En el desarrollo lo vemos todo el tiempo, nos parece que algo va a funcionar y ahí nos damos contra una pared. Las normas sociales, lo bueno de Mujeres Empresas y la ley de este informe es que estos temas surgen, como han mencionado algunos, cuando hay datos, cuando se pueden medir las cosas, se torna visible, visible para el sector privado, para que puedan pensar, bueno, tenemos que invertir de manera correcta, haciendo con que la política pública sea inteligente. El banco tiene un papel muy importante, impulsando datos desagregados por SAC, se visibilizando esto, pero lo que tenemos que hacer es tener alianzas para actuar. Vimos con la pandemia los grandes desafíos para la participación de las mujeres y para su bienestar. Estamos invirtiendo para resolver el problema del cuidado de los niños, por ejemplo, con otros donantes. Firmamos más de 100 millones de dólares en una facilidad para desarrollar centros para el cuidado de niños. Y hay mucho más trabajo que podemos hacer para que estos cambios jurídicos se den y para cambiar normas sociales. Y esto son cosas diferentes, alianzas diferentes son necesarias, con gobiernos que apoyan la ley, pero también a la sociedad civil, grupos de mujeres, el sector privado, organizaciones de los medios de comunicación y las comunidades. Y tenemos que pensar de cómo también incluir a los hombres, porque para que entiendan que traer a las mujeres a la economía como actores productivos es bueno para todos. O sea, incluir a los hombres es fundamental también. Es un esfuerzo de largo plazo, difícil de hacer, va a involucrar, a atacar las cosas de perspectivas múltiples y llegar a las raíces, a las causas de las cosas. Es bueno ver ejemplos que funcionan. Hemos oído de Gabón y tenemos a la ministra Tamás con nosotros, así que voy a darle la palabra. Ha sido mencionada muchas veces. Hemos hablado de lo que ha aumentado el índice en Gabón, el éxito legal que han tenido. ¿Podría compartir sus ideas respecto de cómo fue posible hacerlos en los pocos minutos que nos quedan? Muchas gracias. Lamento por el atrase. Yo, como sabe, estaba en otra reunión sobre derechos humanos. ¿Cómo fue posible? Fue la visión, visión del jefe de Estado, hacer del Gabón un país emergente y tornarlo un país emergente. Es que todas las fuerzas de la nación tienen que participar. Las mujeres, que son 50% de la población, confirmó su visión decretando la década de las mujeres de 2015 a 2025. Después de eso, se hizo un diagnóstico sobre la condición de la mujer en todo el país, un diagnóstico que fue exhaustivo. Todos los aspectos de la condición de la mujer fueron estudiados. Y a partir de este diagnóstico, se implementó esta estrategia y subyacente hay actores. Es el presidente, la primera dama, que se dedicó a este tema, comandando el gabinete que hizo el estudio. Ella ha participado, junto con todo el gobierno, un actor importante. Fue el primer ministro también, que coordina la actividad de todos los departamentos que han trabajado en esta reforma. Es una fuerza tarea, un grupo de trabajo que se reúne para seguir la implementación. Tenemos un proceso de elaboración de leyes, que fue el primer paso. Ahora llegamos a la implementación. En la implementación, después de la promulgación de leyes en septiembre, empezamos un proceso de capacitación de todos los actores que deben implementar esta ley. Todos los sectores del país. Nuestro ministerio está a cargo de esta parte, del Ministerio de Justicia, en octubre, noviembre, diciembre. Esto se diseminó en todo el país. Entonces, continuamos capacitando y dando mayor amplitud a esta diseminación, porque queremos que todos los actores estén involucrados, incluso la religión. Tenemos puntos focales que promueven la ley en las iglesias, para que entiendan el espíritu de la ley y mostrar que no son leyes que vayan contra las costumbres o la religión. Son leyes humanistas para el desarrollo de la mujer, para la cohesión de la familia y para el desarrollo de la sociedad. Verdaderamente, estas reformas muestran una voluntad determinada de nuestro jefe de Estado, en primer lugar. ¿Me escuchan? Sí, muchas gracias. Espero no haberla cortado. Ministra, nos quedamos sin tiempo. Agradecemos muchísimo sus palabras. Es bueno oír buenas noticias, el avance significativo. Y es muy interesante la forma en que usted ha incluido tanto el aspecto jurídico, como el esfuerzo para cambiar normas sociales, trabajando con líderes religiosos, porque mostramos en nuestra sesión cómo es que esto está interligado. Voy a preguntar a las panelistas si tienen algún comentario como conclusión. ¿Hay algún mensaje que quieran compartir con la platea en 30 segundos antes de concluir? Y empiezo con Henrietta y volvemos a la ministra para oír sus palabras de conclusión. Gracias, Rush. El mensaje es que todos tienen que estar involucrados en estos temas de cuidados de niños y expandirlo a cuidados de ancianos. La pandemia abrió el espacio para trabajar en eso, que no sea una cuestión de nicho, sino que sea atacado por todos los ángulos. Gran punto. No debe ser un nicho. Toca todos los aspectos de la sociedad. Yamila. Bueno, yo pienso que debemos trabajar juntos, sector público, sector privado, todas las partes interesadas. Tenemos que aprender juntos porque hay muchas barreras frente a nosotros, como trabajar de la mano, no llevando al cambio más rápidamente. Estas serían mis palabras. Sí, gracias por el potencial no utilizado de la cadena de suministro. PNG le dirá a las empresas que hacen comerciales y avisos. Esto es importante. Greta. Vamos a mantener esto en la agenda. Hay un riesgo que una vez que venga el próximo desafío, cambio climático, dejemos la agenda de género para resolver la próxima crisis. Pero las mujeres son fundamentales en todos los desafíos que enfrenta el mundo. La gente no tiene que estar en el centro. La Fundación Gates hace todo. Evitar la pandemia, cambio climático, recuperación económica. Entonces, tenemos que asegurarnos que el género y temas relacionados a las mujeres tienen que ser centrales hasta que lleguemos a los ODS. Es un tema transversal, difícil de comunicar, pero el cuidado infantil es uno de los temas. Creo que esto es una forma excelente de comunicarnos. Finalmente, la ministra, última palabra antes de pasar a la última oradora. Estamos esperando. No sé si la ministra está ahí. Desearíamos escuchar su último comentario, si lo tiene allí. La intérprete se disculpa, pero se corta el sonido de la ministra. No puedo seguir todo el detalle, pero mi conclusión final con respecto a Gabón consiste en decir que es importante que tanto hombres como mujeres sean valientes. Estamos en un proceso de instrumentación de estas leyes y necesitamos hombres y mujeres valientes para llevar adelante estas reformas. Esto no es fácil en absoluto. Ha sido necesario contar con el liderazgo del presidente de la república, la primera dama y del primer ministro para que todo esto haya podido ser una realidad. Y el resultado hoy es que estamos logrando que las mujeres se sientan protegidas, que puedan estar empoderadas y que puedan participar plenamente en la vida activa de nuestro país. Ese es el motor. Muchísimas gracias, ministra, y gracias a todos los panelistas. Sé que quienes nos estaban viendo en línea seguramente les están dando un aplauso virtual. Felicitaciones y gracias por el informe. Voy a dar la palabra a Norman Loiza, que dirige el área de indicadores del Banco Mundial, para los comentarios de cierre. Muchísimas gracias, Raj, y agradecimiento a todas las panelistas por el gran evento de hoy. Un evento tan adecuado para el lanzamiento de nuestro informe de 2022. Como director del Grupo de Indicadores Mundiales, donde se lleva adelante el trabajo de este informe, es un gusto expresar nuestro agradecimiento para contarle al resto del equipo que hizo de esto una realidad. Este es un excelente informe y por detrás de esto hay un equipo comprometido. Este es el caso con respecto a este informe también. Han verificado los datos, las labores para leer, generar ideas, buscar maneras de mejorar el informe, para ver cuáles son los mensajes que es necesario transmitir. Y por todo este trabajo quiero agradecer a cada miembro del equipo. Este proyecto hace una diferencia, reformar las leyes para que haya igualdad de género. Esto siente las bases para un cambio en las normas sociales y en las acciones. El resultado es el empoderamiento de la mujer y también en una economía más resiliente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Felicitaciones por el informe. Y para cerrar, les voy a decir algo que tal vez escucharon en la conversación. Las respuestas a las preguntas son dramáticas. Las mujeres solo tienen tres cuartos de los derechos jurídicos que tienen los hombres. Vemos la enorme cantidad de mujeres que carecen de derechos jurídicos. La enorme cantidad de mujeres que no reciben la misma paga por mismo trabajo que los hombres. Hay mucho trabajo por delante, pero espero que se vayan de aquí inspirados por el informe. Y muchas gracias a todos por el excelente trabajo que están haciendo. Y esperamos que estas labores continúen. Gracias a todos. Ha sido un gusto ser parte de este evento. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.